En América Latina son asesinados ambientalistas y líderes sociales cada día. Estos crímenes tomaron una nueva dimensión hace cuatro años, con el asesinato de Berta Cáceres en Honduras. Un año antes había ganado el premio Goldman, el Nobel del Medio Ambiente. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Yo, dedico este premio a mi madre, a las y los mártires, por la defensa de los bienes de la naturaleza. La madrugada del 2 al 3 de marzo de 2016, unos atacantes irrumpieron en casa de la defensora indígena y la asesinaron. El 30 de noviembre de 2018, el Tribunal Penal Nacional de Honduras condenó a siete hombres por el asesinato y determinó que habían sido contratados por ejecutivos de DESA, empresa que estaba construyendo una hidroeléctrica en el territorio indígena Lenka. La familia sigue pidiendo que se condene a los autores intelectuales. Nos hacemos presente de nuevo ante la opinión pública para denunciar una vez más el pacto de impunidad que se cierne sobre la causa de Berta Cáceres debido a las actuaciones del Ministerio Público de Honduras. Fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, la organización, en el aniversario del asesinato, convocó un tuitazo mundial con la etiqueta Justicia para Berta.